Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba A mi novia le dicen la cucaracha Porque todas las noches Porque todas las noches llega borracha Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero por ti seré Por ti seré, por ti seré Quiero tener la dicha La dicha que el gallo tiene Es tener muchas pollitas Pero a ninguna más le tiene Alilongo, alilongo, alilongo El sobrero me lo quito y me lo pongo Alilongo, alilongo, alilongo El bolita la bamba con los hermanos Al conjunto la canta Al conjunto la canta los rogacianos Y arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero por ti seré Por ti seré, por ti seré Por ti seré, por ti seré Bamba, bamba, bamba 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 Gracias por ver el video.